continuamos señoras y señores continuamos bueno tenemos que estar pendiente de todas las cosas no te imaginas los compromisos los compromisos uno por uno uno por uno haciendo las cosas que nos apasiona pero tú sabes dedicándose a nuestro trabajo deseando de mucha buena vibra libra deseando de mucha prosperidad veamos quiero cuatro cartas quiero la carta del juicio carta de la torre la carta de la muerte la carta del diablo pero hay una carta espectacular que me haría que te saliera y es el arcano de la templanza cuatro de copas vas a asumir el control de tu casa quizás había pasado por momentos situaciones en tu hogar un poco complicadas pero como que empiezas a retomar el mando empiezas a tener el control empiezas a manejar el control empiezas a tener acceso a ciertas cosas vas a hablar con un abogado tú te vas a reunir con alguien porque va a firmar un documento legal es un documento que te va a otorgar a ti en la oportunidad es un permiso es una es un documento legal que tú vas a firmar que te va a dar la tranquilidad te va a dar la paz y te va a dar la armonía que tanto te mereces te va a dar la paz la tranquilidad y la armonía que tanto te mereces vas a recibir una llamada telefónica de una persona que te va a dar algo importante te va a entregar algo importante te va a dar un apoyo te va a dar un respaldo también veo que vas a visitar un amigo o a una amiga que está pasando por un problema de salud que está pasando por un problema bastante difícil hay una persona cercana a ti que está tratando de ayudarte con tu proyecto está tratando de que tú salgas adelante porque ha sido buena compañera ha sido buen compañero ha sido buen hijo ha sido buen padre ha sido buen hermano ha sido buen hermano veo que en tu casa en el jardín de tu casa pueda que encuentres un animal rastrero que te cause pánico o pueda que te dé miedo o te dé cierto temor bastos veo que vas a tener una reunión de amigos una celebración de amigos donde alguien va a hacer un viaje a otro país para irse a vivir a otro país para irse a vivir a otro estado para irse a vivir a otra ciudad bastos aquí vas a conocer una persona que te va a entregar una protección espiritual hay un ente hay un familiar tuyo que falleció hace poco y te está cuidando desde el cielo te está cuidando desde el cielo bastos va a sentir la presencia de alguien que recientemente acaba de fallecer vas a sentir su presencia vas a sentir su olor vas a sentir su respiración vas a sentir su perfume vas a sentir su voz hablarte al oído a susurrarte al oído oros hay una persona cercana a ti que tristemente va a ser malagradecido malagradecida contigo tú tienes que tener cuidado a dónde vas a ir con quién vas a ir y a qué hora vas a ir te van a invitar a una reunión de amigos y de amigas una charla una conferencia una reunión donde van a hablar de un negocio que te va a interesar este negocio y te va a ayudar este negocio para solucionar un problema no solamente económico financiero hasta profesional oros vas a llamar un familiar a una persona muy querida y le vas a pedir el apoyo resulta que esta persona quizás se va a excusar porque no quiere regalarte la suerte tú vas a hablar con un amigo con una amiga con un familiar le vas a pedir un favor a este familiar resulta que el familiar tuyo se va a hacer la vista gorda se va a hacer la vista gorda y tú sabes por qué se va a hacer la vista gorda porque esta persona no va a querer ayudarte no va a querer apoyarte no va a querer respaldarte no va a querer darte el apoyo que te mereces no te va a dar el apoyo que necesitas oro te va a tocar como esperar voy a esperar a ver si esta persona me va a ayudar si esta persona me va a apoyar si esta persona me va a respaldar o si te va a hacer la vista gorda te paras ten mucho cuidado con lo que firmes con un negocio que vayas a firmar con un documento que vayas a firmar con unos trámites que tú vayas a firmar del cual alguien te vaya a poner trabas amiga y amigo del signo del libre vas a entrar a un lugar público donde vas a ver algo que no pensabas que ibas a ver vas a entrar a un lugar público donde vas a ver unas imágenes algo que no es normal que gracias a Dios se va a quitar de una vez por todas porque no puede ser permisible que personas entren a un lugar que no está destinado a esas personas es como por ejemplo si en el piso dice para personas discapacitadas este aparcamiento es para personas discapacitadas porque yo que no tengo ninguna discapacidad voy a parar mi vehículo si hay un baño que dice señoritas porque usted caballero va a entrar en un baño que dice señoritas eso es te vas a asombrar no lo que pasa es que tal cosa no, 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 no dice ahí señorita usted caballero no puede entrar a ese lugar porque no es normal entonces va a haber algo que te va a causar indignación o te va a causar molestias veo espadas te vas a preocupar por un vecino por una vecina en la casa se escuchan voces muy acaloradas tensión en la casa y te preocupa un poco por la seguridad de los miembros que viven en esa casa y por instinto personal vas a llamar a un oficial de seguridad para que te colabore resulta que le has salvado la vida o le puedes salvar la vida a una persona hola rubí ¿cómo estás tú? signo escorpio gracias somos escorpio ¿cuándo cumples año tú? crown balance tenía mucha razón hoy afrenté a la persona que quiere manchar mi reputación yo recuerdo que consulté ayer a esta persona no sé quién es ni la conozco mira lo que me dice cuando la consulté tenía mucha razón hoy afrenté o confronté a la persona que quiere manchar mi reputación tranquila amiga o no sé amigo no sé no sé de verdad que no sé pero no sé quién es pero todo con paz y con tranquilidad todo se resuelve así que Motatur Rubí González somos escorpio ven en escorpio veamos la salud en la parte de la salud bastos el loco y oros dice aquí tienes que buscar la manera de descansar de mantenerte enérgico de mantenerte enérgica porque no puede ser todo trabajo no puede ser todo empleo te estás agotando mentalmente y no estás tomándote el tiempo de descanso prudencial para que tengas bienestar y salud para que tengas bienestar y salud vas a tener como una cierta dolencia en las caderas en la cadera una cierta dolencia en las piernas en la parte económica oros espadas oros espadas una persona que eso nunca te ha sucedido en la vida jamás te ha sucedido en la vida quizás con otras personas pero con esta persona jamás te ha sucedido lo que tú vas a vivir durmiendo o descansando vas a sentir que te respiran al oído que te respiran en el cuello vas a sentir como un escalofrío y es alguien que tú amaste que hiciste que amaste en tu vida y esta persona falleció y créeme que aquí esta persona va a poder en tus manos la riqueza la fortuna la prosperidad que te mereces con esmero y con dedicación el espíritu de esta persona va a poner la riqueza en tus manos en la parte laboral asegúrate de tomar buenas decisiones que no te vayan a perjudicar más adelante y luego usted tenga que arrepentirse por tomar decisiones que no son las más acertadas en lo laboral te entiendo que tú quieres trabajar que tú quieres laborar escríbelo librarlo librarlo algo grandioso va a suceder en tu vida que de la noche a la mañana tu negocio va a prosperar tu negocio va a crecer en el lugar donde tú estás trabajando hay mala vibra hay gente envidiosa gente complicada tú estás rodeado rodeada de gente que le alegra tu fracaso pero no vas a fracasar ni que vuelvas a nacer vas a fracasar veamos en el amor la carta del diablo la carta de la sacerdotisa el colgado vas a conversar con tu pareja vas a hablar con tu pareja porque te preocupa la situación quieres tener más tiempo que te dedique más tiempo que te den más apoyo que te den más respaldo que te den o sea que te dé que te atienda además tú eres una persona muy apasionado apasionada y si es por ti tú quisieras que tu pareja estuviese encima tuyo jugando brincando saltando a todas las horas del día pero dice aquí algo algo va a suceder maravilloso espectacular en tu relación de familia algo va a suceder maravilloso espectacular en tu relación de familia algo tiene que ver con tu familia entonces hablamos la carta del diablo la sacerdotisa hablamos el colgado el amor vas a conversar con tu pareja porque quieres como que hacer algo nuevo reinventarte viajar salir disfrutar solteros tú estás pensando en una persona que te escribe a diario que te escribe a diario que te va a escribir a diario que te da buenos detalles alguien no te quiere soltar alguien no desea soltarte alguien no quiere que tu relación o sea que esta relación se derrumbe alguien quiere conectar contigo alguien busca conectar contigo alguien necesita desea y quiere conectar contigo entonces hay un documento legal que vas a firmar hay una persona que no te va a soltar es la persona que va a conectar contigo comienzas una relación amorosa divorciado o divorciado divorciado o divorciada dice aquí veo que a usted le viene con toda la seguridad un futuro radiante y esta bendición viene del cielo vas a sentir la presencia de alguien que nunca en tu vida pensaste que podía sentir escucharás tu voz en la boca de alguien escucharás tu voz en la boca de alguien o escucharás la voz de alguien que amaste en la boca de alguien que susurran a los divorciados divorciados te vas a dar una nueva oportunidad en el amor vas a tener una nueva oportunidad en tu vida sentimental vas a tener la oportunidad de conocer a alguien a nivel amoroso conectar con alguien en el amor amiga y amigo del signo de libra vamos con María Ángel González Pimentel María Ángel yo te consulté no quiero decir que no pero si te consulté vamos a dar la oportunidad en otra persona Joubert Flores 14 de octubre de 1992 voy a revisar de todos modos igualmente ya Joubert tú eres buena hija tú eres buena hija o sea aquí habla la persona que es buen hijo buena hija la persona cuídate de un bochorno alguien te haga pasar una pena te enfrasques con alguien que al final fracasa hay algo que tiene que ver con un niño aquí que tiene 4, 5 o 6 años no pasa de 9 años es un niño es tu hijo es tu hijo y por otro lado dice ¿qué documento tienes tú que firmar un asunto legal? te vas a liberar de un asunto legal veamos la carta del juicio copas ¿qué mujer joven falleció? ¿qué persona joven falleció? aquí habla la presencia de una persona joven que está contigo hay la presencia de una persona joven que está contigo y esto tiene que ver hay alguien joven que falleció o sea que falleció y que esta persona el espíritu de esta persona quiere comunicarse contigo o te vas a enterar a través de una consulta de una ayuda espiritual o de algo religioso pero cuídate del mochorno con alguien una discusión con alguien por dinero alguien te haga pasar una pena una vergüenza por causa de dinero o alguien esté opinando en tu vida sin tu darle consentimiento miren le comento lo siguiente hay personas que me preguntan Hermes ¿por qué estamos tan tarde aquí? señores YouTube no es la televisión un programa en YouTube no tiene caducidad usted lo puede ver en la mañana lo puede ver en la tarde lo puede ver en la noche lo puede ver en la madrugada yo te aseguro a ti que tú vas a ver este video en una semana en un mes y lo que yo te digo a ti va a repercutir en tu vida lo que yo te diga a ti va a repercutir en tu vida porque mi palabra no cae al piso cuando te digo que sí vuelve es porque sí vuelve y cuando te digo que estoy claro con lo que digo es porque estoy claro con lo que digo si yo te digo a ti cuando yo consulto con la carta a esta hora nadie se imagina lo que yo hago yo te voy a decir lo que hago yo subo toda la información a las plataformas la certifico en el sistema la paso a mi computadora la subo a los celulares y cada programa que hago certifico el celular certifico las redes sociales las plataformas digitales y luego lo subo a YouTube todo esto es un trabajo diario que lo hago yo Adriana no puede porque Adriana atiende el teléfono y está atendiendo mi otra oficina es complicado todo tengo que hacerlo yo va a llegar el momento en que nosotros vamos a tener amplitud para poder hacerlo más temprano pero yo te digo tú vas a ver este video en un mes mañana lo que yo te digo hoy va a repercutir en tu vida eso escríbelo porque mi palabra no cae al piso libre te digo mi palabra no cae al piso porque lo que yo digo lo digo con base con profesionalismo con ética con formación con capacitación así que te invito para que lo veas vamos ahora señoras y señores los amigos y amigas del signo de Scorpio vamos con el signo de Scorpio ya regreso gracias gracias Gracias.